Aquí estamos en un nuevo vídeo del canal y ya casi lo terminamos en la parte 2. No, no, casi no. ¡Mira, haz que chulo! De aquí que tenemos que hacerlo más rápido. Ay, pero hay que tener cuidado porque quedan esquinas sin TNT, ¿ah que sí? Pero hay que estar seguros de esto, que sí. También tenemos que hacerlo por aquí porque, mira, esta TNT, mira, esta es la TNT de prueba, mira, Daniel. Aquí está la TNT de prueba. Mira, 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 mira. Daniel, mira. Esta es la TNT de prueba, también tenemos que hacer por aquí, ¿ah que sí? Por eso ahora lo hago más alto de esto, ¿ah que sí? Sí, sí, pero el dibujo de arriba no lo vamos a dibujar, ¿sabes? Vamos, ni de coña. Lo sé. Sé que no lo vamos a dibujar porque ya con esto es mucho, ¿ah que sí? Lo estoy haciendo por aquí, por lo menos, ¿vale? Así quedaría genial, ¿eh? Daniel, antes has dicho una palabrota, porque estoy grabando. No. Vale, voy a poder subir este vídeo. Pareces tontita, diciendo. Daniel, antes has dicho una palabrota. Pues parece que sí lo has dicho, pero no me llames tontita. Porque tú, porque tú lo ves. Así. Ay, burlando. Bueno, da igual, ¿vale? Seguimos. Oye, que me voy del nivel. Encima que te estoy ayudando. Perdona. Pero no me burles, ¿vale? Vale, aquí había un agujero. Vale, ya está. O sea, que esto va a quedar genial, ¿ah que sí? Tío, yo lo estoy haciendo por arriba y tú por abajo. Aunque es un poco completito. Aunque está un poco completito ya tomando forma. Espera, que lo voy a hacer. Sí, aquí ya está tomando forma. Pero cuando hagamos más para arriba, pues ya será como la TNT, ¿ah que sí? Pero una TNT gigante. También hay que poner aquí, en los bordes. Vale. ¿Vale? Oye, creo que vamos a tardar mucho y la parte 3 va a ser la de explotar. ¿Y tú? O creo que no va a haber parte 3 si la explotamos en esta parte, ¿a que sí? Eso ya lo sé. Vale. Es que yo llevo por lo menos 4 años jugando a este juego. Bueno, chavales. Quiero que le deis un buen like cuando lo explotemos. No, en serio. Dale like a este vídeo, ¿eh? Porque nos estamos esforzando muchísimo. Para que vosotros veáis este espectáculo. Espectáculo no, espectáculo. Vale, me sale mal. Como siempre. Por favor, dale like. Solo esta cosa la hemos hecho de corazón para YouTube. Para que lo vean nuestros... O sea, o que no. Nuestros suscriptores. Solo para que os divirtáis, chavales, ¿a que sí? Así que me merezco un buen like y Daniel también si graba la explosión, ¿a que sí? Entonces, mamá, que estoy grabando. ¡Que está grabando! ¡Que está grabando! Vale. Está en un vídeo muy importante. Bueno, chavales, aquí se acabaría la parte 2. Bueno, chavales, aquí se acabaría la parte 2. Adiós.